Chicos, chicas, bienvenidos a AdelPlayer, te saluda y comenzamos un nuevo video en el día de hoy Estamos aquí en, ¿cómo se llama este juego? Este se llama European Luxury Car Chicos, estamos aquí, maravilloso juegazo, ya lo estáis viendo, los graficazos que tiene Increíble, muy bonitos, muy pulidos, y adivinen qué Jejeje, está hecho con Unity Está hecho con Unity, chicos, la plataforma esta de programación, ¿vale? Vamos a ver, ¿qué tenemos Adel? ¿De qué trata el juego? O es un Ferrari, es todo, y ya más nada, pues no, este es mi coche Este es mi coche, chicos, ¿ok? Este es mi coche Tenemos que este es un juego de carros, como estáis viendo, y de aspiradoras Porque podemos manejar una aspiradora y la podemos aspirar toda la hierba que hay por ahí Bueno, no, no es cierto A ver, este juego es increíble, chicos, ¿por qué? Porque tiene una jugabilidad muy buena Aparte, hay unas características, hay unos aspectos que vas a estar viendo en este gameplay Así que, que te voy a mostrar, así que quédate aquí en este vídeo, ¿ok? Antes que nada, quiero agradecerles a todos por el apoyo brindado al canal Y, bueno, pues un saludo enorme para todos, chicos ¿Qué tenemos? Bueno, tenemos un montonazo de carros Que, mira, aquí está la lista de coches que tenemos, ¿ok? Estos son todos los coches que tenemos en este maravilloso juego Que, la verdad, que no me deja de gustar, ¿eh? Principalmente el detalle que tienen los coches Vamos a seleccionar este Rolls Royce de aquí, ¿vale? Míralo Ya lo estáis viendo Tiene un detalle increíble, los interiores y toda la cosa Que, o sea, está muy bueno Mira este de aquí Este es como estilo... una Land Rover Creo que es una Land Rover, sí No se pierde ese diseño Mira este Bugatti Mira este Bugatti, chicos Eder y todos son negros Pero ya vais a ver Ahorita, ahorita les enseño Mira este Mercedes de aquí Son carros que están muy, muy bien detallados El juego, eh... No le veo problemas en detalle, ¿ok? Sí que le veo problemas y desde ya lo comento Es en el tema de lag El juego tiene lag, chicos Tiene muchísimo lag Pero en partida En... en... ya cuando está rodando Mira este BM Un BM y todo está muy bien detallado No tiene más carros O sea, tiene un montonazo de carros De coches, pero... Eh... es bastante limitado Su... su inventario de coches, ¿ok? Este ya lo habíamos visto Pero bueno Eh... podemos elegir cualquiera Eso es un buen punto No tenemos que... O sea, no hay para ganar dinero tampoco Pero no necesitamos el dinero Porque podemos hacer Todo lo que queramos Gratis De totalmente gratis, chicos Así que ese es... Eso es lo mejor del juego Yo voy a probar con ustedes aquí No sé si de repente... Mira este A ver Quiero probar... Vamos a probar varios Quiero probar primero este Que me está llamando la atención Muchísimo, ¿ok? Eh... le vamos a dar a este Le damos a seleccionar Perfecto Y lo vamos a mejorar Porque a ver El tema de mejora De personalización Tiene un montón, ¿ok? Vamos primero con el tema De opciones Quiero mostrarles, ¿ok? Eh... En las opciones Lo único que nos viene es Eh... las gráficas Y más nada Que yo las tengo pues en altas ¿Vale? Vamos primero a la pintura, chicos Mira... mira la animación Espérate Que creo que... Vale, perfecto Paint Shop Mira Espectacular animación tienen La podemos saltar Por supuesto que sí Pero yo se las quiero enseñar Detallazo Que tiene el juego, chicos Está full, full detallado, chicos Mira cómo se mete y todo Al... Al cuarto de... De... De lavado ¿Quién de ustedes ya conocía este... Este juego? ¿Vale? Eh... Por favor, déjenos en los comentarios Si alguien lo conocía Podemos pintar el... El coche De... De... De color, pero en RGB, ¿ok? Fíjate el detalle que hay Espérate El detalle que hay aquí Eh... Body Estamos en body Podemos también Las llantas Y podemos también Los vidrios, ¿ok? Podemos pintar todo eso Vamos a pintar el cuerpo De un color que... De un color Lo dejamos ahí Le ponemos un poquito de... Ok Verde Me gusta verde A ver así Le damos un poquito Uf... Azul Uy, madre mía No, yo creo que lo dejo En azul total Fuf Si es que azul Queda hermosísimo Y le podemos poner Esto que sería El... Como el metálico ¿Sabes? Y esto de acá abajo Sería como el... El mate ¿Ok? Así me gusta Así me gusta A ver, no Igual estaba un poquito Brilloso Ahí está bien Perfecto Ahora vamos a por el tema De las llantas Las llantas Las quiero en negra ¿Ok? En negra Así que para eso Le quito... Uy, miran azules Como quedan No, pero no En negra En negra Perfecto Y los vidrios Los vidrios Los quiero en negro Ah, bueno Están en negro Transparencia Ahí Ahí La transparencia Bueno Vamos a bajarle Todo mejor Porque quiero que se vea dentro Y bueno Pues Uy, sí, sí, sí Así, así Un poquito de azulito Ahí los vidrios Perfecto Ahora Tenemos acá De este lado La placa ¿Ok? Que podemos ponerle Nombre a la placa Aquí le vamos a poner Por mi nombre Vamos a ponerle aquí El conductor que va aquí Es Edir Edir Aquí está Aceptamos Perfecto Y bueno Lo vamos a dejar En blanco Blanco Vale Y también podemos ponerle Neón al carro ¿Ok? Neón Mira esto Fuuu ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Pero yo lo quiero en azul Uf Morado A ver Y esto Ah Que para que parpadee Eh Mira, mira, mira Esta si no la había visto Esta opción No la había visto Chicos Pero este es que Para que parpadee Yo creo que parpadee rápido Ah, vale Si lo pongo acá No parpadea Y ahí voy mejorando El tiempo de parpadea Para que parpadee rápido ¿Vale? Pero lo quiero en azul Por supuesto que sí Queda hermosísimo En azul Listo chicos Eso en el área de pintura Y esa cosa ¿Listo? Perfecto Lo dejamos ahí Ahora el coche sale Mira, ya verás Fuuu Es que queda increíble ¿Vale? Body shop ¿Ok? Vamos para el área De body shop ¿Ok? Vamos entonces Para el área De mejoras De mejoras Al carro De ponerle cosas así ¿Vale? Perfecto Ahí va entrando Igualmente se abre La otra esquina Y ahí va Excelente Tiene muy buen detalle El juego ¿Eh? Eh Han Ah, vale Si Si tocamos en Han Podemos abrirle Las puertas Y todo eso Mira Es que abro aquí ¿Veis? Queda excelente Muy muy bien detallado Está ¿Eh? Mira la puerta de atrás Perfecto Podemos abrirle El maletero También Que queda increíble Mira el baúl Increíble chicos Eso lo podemos hacer En gameplay también Ahorita vais a ver Y este para sacar El 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 cosa este Para jalarlo Pero no lo quiero Y para abrirle El capó chicos Esto es para Prender las luces Pero vamos a apagarlas Esto es para abrir El capó Perfecto Para ver el motor Que Ahí si que No tiene tanto detalle Pero pues está genial Vale Perfecto Eh Bueno Vamos a ver Esto que es Esta esto A ver Estamos en el área Del frontal Ok El frontal Como lo quiero Fua Mira eso Ese no me gusta Ese tampoco Uy Mira así Uf Así A ver No le queda mejor eso Eh Le queda mejor eso Si vamos a dejarle ese Vale Seleccionamos eso Instalado Y esto es para la parte De atrás Ok A ver Aquí Uy Con llanta De repuesto Mira Uf Uf A ver Y esto Acá abajo Mira 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 Acá vamos a poner Esas cosillas Pero quiero la llanta De refacción Pero así Esta Perfecta Listo Se les ha instalado Ahora Quiero Eh A ver Estos son los laterales Los laterales Con escape Queda así Mira Que tiene uno Que pone guardafangos Igual Quiero ese Porque puso Porque puso guardafangos Acá Y Este es el capó En el capó Uf 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 Si Si Madre mía A ver Y este Uy Mira 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 Con Con carbón Carbono Así Pero A ver Vamos a dejarle este Perfecto Me gusta Me gusta Y este Sería para el Techo Arriba Que tenemos Uy Mira Ay Mira Si 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 Ah Mira Que tenemos Incluso Lucecillas Y todo Que le dejamos Para ir a la playa O le dejamos La llanta arriba Uy La bicicleta Vamos a dejarle la bicicleta Hombre Taxi Snowboard Taxi Uy Mira 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 Chicos Es que tenemos Muchísimas maneras De personalizar Nuestro coche Pero yo le voy a dejar La bicicleta Me gustó muchísimo La bicicleta Aquí está Seleccionado Perfecto Instalado Y esto sería El spoiler Que le vamos a poner También Spoiler Mira Cuál queda bien Creo que El último Ese Me gusta ese Instalado Perfecto Y las ruedas Vale Pero las ruedas Me gustan esas Tenemos un montonazo De ruedas También Uff Estas extremas Así Seleccionado Instalado Perfecto Y el volante El volante Pero no puedo ver El volante A ver Tengo que abrirle La puerta Ahí Perfecto Y hacerle un poquito De zoom Pero bueno Ya ahí A ver Que volante Bueno No tenemos tantos volantes Pero me gusta ese Perfecto Instalado Y eso Cerramos aquí Y esto Sería para Ah Ya ya Mira 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 Esto Para que es Este es para ponerle Equipo de sonido Guau Tío Es que es increíble Es que es increíble El juegazo Maletas Nitro Herramientas Maletas Nada Una bocina pequeña Unas bocinas Medias grandes Bocinas con nitro Increíble Creo que le dejo esas Si Vamos a dejarle esas Perfecto Se les ha dado Instalado Listo Que más tenemos El tema de los frenos El tema de los frenos Chicos Le damos esto aquí El tema de los frenos Lo vamos a cambiar Se lo vamos a dejar En azul Perfecto Listo Y que más tenemos Ya Más nada Eso es todo Bueno ya está listo Nuestro coche Ya está customizado Ya está todo Perfecto Vale Pues me gusta Me gusta muchísimo El capó Si que debía Habérselo puesto Para Bueno No importa Listo Ahí está nuestro coche Chicos Ahí está nuestro coche Es hora de salir A dar una vuelta Tenemos Este mapa Tenemos Este otro mapa Y tenemos Este mapa Y creo que hay otro Ah si este Y esos son Sería Uno Dos Tres Cuatro Cuatro estaciones Vale Creo que voy a salir De esta De la última Vale Go Single player No tenemos multiplayer De momento Está en desarrollo Ok Perfecto Así que allá va Nuestro coche Mira Increíble Se sale La espiradora Bueno pues ahí Está cargando Demora un poquillo Perfecto Chicos Aquí estamos En nuestra casita En nuestra casa De millonarios Que bueno Y tenemos Que eso es Mira Estáis viendo Tiene un lag El juego Es increíble El lag A ver Aquí se enciende Perfecto Tenemos Unas opciones Muy buenas Muy 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 buenas En el teléfono Que tenemos En el teléfono Tenemos para abrir Las puertas Vale Tenemos para abrir Las puertas El capó De igual forma Y el maletero Que aquí vamos a ver Nuestra Nuestra bocina Y todas esas cosas Pero el juego Tiene bastante Lajo Ok Y tenemos también El tema de las suspensiones Si las queremos altas Wow Perfecto Como si las queremos Muy bajitas Yo las quiero altas Perfecto También tenemos El tema de las barras LED Que están encendidas Las podemos apagar Yo las dejo encendidas Tenemos el tema de la Pero no tenemos sirenas Ok Así que No se nos va a hacer Ah bueno Este es el sonido Pero lo vamos a dejar apagado Porque no vamos de oficial Ahorita Tenemos el tema de la foto La guarda directamente En el En el teléfono Así que le vamos a dar A guardar Perfecto Uff Si El juego tiene Muchísimo lag Muchísimo Muchísimo Voy a tomar otra Ella me gustó más Perfecto Listo Y tenemos esta acción Que a mi me encanta Mira Tenemos un drone Tenemos un drone Chicos Para subir Fua tío Es que Es increíble El juego Mira 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 Pero si tiene bastante lag Eso Eso tiene bastante lag Eder es tu teléfono No Mira un helicóptero Vamos al helicóptero Uff Acá arriba En la parte superior derecha Te dais cuenta La señal Que le va quedando al drone Que ya creo que no me puedo Vamos a ver que pasa Uff Se pierde la señal Uff 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 Yo quería ir al helicóptero A ver Recupera señal Ese drone Tonto A ver Estoy muy arriba Que pasa aquí Si le toco esto Uy si Mira 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 que bien Una vista más Más personal Vale Tengo que acostumbrarme A mover este drone Porque de verdad Que es un poquito Complicado moverlo Si en la vida real Es complicado mover un drone Ahora imagínate en un juego Debería ser más sencillo Uy que se daña el drone Bueno pues ya Podemos dejar eso ahí Cerramos aquí Perfecto Y a ver Que más tenemos Pues ya no tenemos Ah esto es para Secar el Sacar el El wincho este Vale El wincho este Que no sale Ah ok Aquí Ahí sale Perfecto Salió el wincho Eso que es para remolcarlo Vamos a dejar ahí Perfecto No tenemos más nada En el teléfono Ok Podemos cerrar el teléfono El tema de las luces Y esas cosas Esta es las luces Perfecto Esta es la De parking Ese que sigue Es el garaje Esto de aquí No sé para qué es Y estas serían las configuraciones De cómo jugar Mira la noche Mira la noche del juego Vale Es así Está muy bien iluminada Y todo Pero vamos a jugar En ciclo de día y noche Ok Y ya más nada Esto lo vamos a apagar Esto lo quitamos Y nos vamos entonces Vale Vámonos Vamos a apagar las luces Que está de día Vamos a dar una vueltilla chicos En el juego este Está increíble Y por qué Por qué no avanza A ver Que lo voy a jugar Mira adentro Mira adentro Por cierto chicos Que no les había enseñado A ver Espérate Que quiero jugarlo Así Y así Que estoy viendo Que es un poquito Mover este coche Es un poquito difícil No entiendo por qué Bueno pues estas son las cámaras Que tenemos Vale vamos a acelerarlo ahí Porque no sé por qué Este coche Es que el juego Tiene muchísimo lag Vale El juego es así Vamos a ponerle nitro No tiene No tiene nitro Rayos Bueno y ahora Hay que bajarle un poco La velocidad A ver Que con este carro Parece que es un poquito Difícil moverse No sé por qué No sé por qué ¿Qué tiene? Bueno pues ya vimos Este coche Y si nos cambiamos De coche Vamos a cambiarnos De coche Que seguro es el coche Ese que está Medio Medio Bugueado No sé No sé por qué No anda Anda pero como Trabado No sé No sé por qué A ver Le damos a play Y nos vamos a cambiar El carro Vale Vamos a elegir Vamos a elegir Este de aquí Vale Vamos a elegir Este de aquí Le damos a seleccionar Lo vamos a pintar Y todo eso Pero no vamos a demorar Tanto Simplemente pues Rapidito Una pintura rapidita Bueno De igual forma Podemos Bueno Esto lo vamos a esquivar Ya Le vamos a poner De color Uff Rojito Si 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 Uy amarillito Mira Órale wey Déjalo así Vamos a dejarlo así Perfecto El neón Lo vamos a poner en verde Y perfecto Ok La llanta El Si Todo eso Perfecto Queda así Queda ahí bonito Y vamos a ver Que podemos Meterle en personalización Ok Perfecto Atrás Bueno este es adelante Adelante pues Mira Ah vale Pero como que pone Vale eso lo dejamos ahí Como que pone las mismas Para todos Será Será que pone las mismas Para todos No creo Vamos a ponerle S Perfecto Y a los lados Le ponemos S Y adelante La tapa Se la ponemos Si Le cae así Perfecto Esto arriba Uy pero bueno Que queda Que queda Perfecto este Y el spoiler Le ponemos Pues si También le ponemos Uno Este me gusta Este me gusta Perfecto Las llantas Se las dejamos Eh no Necesito Necesito unas llantas Más bonitas Vamos a ponerle Estas Y ya estaría Vamos a dejar esto así Listo Ahora pues A conducir Y vamos a conducirla En esta mansión Chicos En esta mansión Go Single player Perfecto Ahí va Allá va nuestro coche Nuestro Bugatti Eso es un Bugatti Creo Si No debo estar Tan perdido Tanque lleno Perfecto chicos Bueno pues Aquí tenemos Este maravilloso carro Que Ah tenemos Que encender esto Será que podemos Montar el helicóptero Ah si mira Este carro Si va un poquito Más rápido Rayos Y se fue el helicóptero Pero como que se va A ir el helicóptero En mi presencia ¿Dónde está el helicóptero? Tiene muchísimo lag El juego Ah mira Ahí está el helicóptero Fua Que seme helicóptero De 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 gente rica Bien No te vayas aquí Helicóptero Tonto Bueno Pues le voy a mostrar Mi mansión Vamos a conducir Un rato Es que Vale Vamos a dar reversa Uy Daño de vehículo No No tenemos daño de vehículo Lastimosamente No A ver Tenemos que salir por aquí Uy Es que el juego Tiene muchísimo lag Chicos Pero viste como se abrían Las puertas ahí Uy no O sea No es mi teléfono Es porque el juego Ah ¿Cuánto pesa el juego? El juego pesa Creo que 300 o 400 megabytes Solamente No es un juego Muy pesado Tampoco Vamos a ponerle intermitente Ahí Y ahora si vamos a dar Una vueltita Chicos Vamos a ver este coche Por dentro Fuf Eh pero ¿Por qué le pone así? Creo que es porque Le he puesto yo eso Eh Le voy de reversa ahora Bueno Pues vamos a agarrar Esta recta Para correr El coche este Vámonos Bueno Que corre bien A ver Estoy viendo Casas por allá Así que Vamos a ver Esto es el nitro Fuf Pero bueno Un poquito Rayo Perdí todo el control Aquí U Opa Bueno Humo y todo Tenemos Lo único que se daña El juego Es el lag Que tiene Tiene Muchísimo lag Pero bueno Se puede jugar Se puede jugar Esperemos cuando salga El multiplayer Que de verdad El juego es muy Muy bonito Es muy prometedor Vamos a ir a una estación De combustible A ver Cómo sería El tema De recargar Combustible Ya lo estoy viendo Por ahí Pero está al otro lado Joder Es un poquito A ver Creo que es por La sensibilidad Pero No No, no, no No tenemos sensibilidad Aquí Vale Vamos a ir a la estación A ver qué tal Y ya por aquí Dejando el gameplay Porque Ah Rayos ¿Cómo dices? Que si hay daño De vehículo Ah Amigo Pero es que En el Carro anterior Cuando lo probé No me marcaba Daño de vehículo O sea Yo lo estrellaba Y no se me dañaba El vehículo Y aquí sí Mira Se le ha quitado Todo el frente Vamos a echar combustible A ver qué tal Es el echado De combustible Ah que está full Vale Me dice que está full ¿Podemos bajar Del vehículo Eder? Pues sí Creo que sí Déjame ver Dónde era Creo que era Eh Aquí ¿Dónde me bajaba Del vehículo Chicos? O creo que no Creo que no No se puede bajar Del vehículo O quizás sí No Parece que no chicos Pero bueno Eh Pues ya estáis viendo El juego Ya se los enseñé Eh Objetivo del video Cumplido Enseñarles el video El video No El juego Vale Que aquí queda Muy bonita Una Una captura De pantalla Es que el coche Destruido No está bonito Bueno Pero es que un poquito Difícil también Controlar la pantalla Bueno Creo que la miniatura Va a ser La foto que tomamos Hace un rato ¿Ok? Pero bueno Ya aquí estáis viendo El tema de De la noche ¿Vale? Y el juego entero Ya se los he mostrado Ya pues Eh Queda A No sé A que ustedes lo prueben Y me dejen en los comentarios Que les parece el juego ¿Ok? Si te ha gustado el video Ya sabes Siempre deja tu like Y suscríbete al canal Si no estás suscrito Y también en la descripción Van a encontrar los links Para las descargas Y todo eso El juego Pues tiene un mapa Bastante grande Así que puedes divertirte Ay Bueno Bueno Pues aquí Acaba el gameplay Ah vale Se restablece Perfecto Eh Si Puedes disfrutarte Uff El lag No te va a dejar disfrutar Pero bueno Si eso no te incomoda Pues disfrútalo bastante Eh Si Aquí abajo en la descripción Los links De descarga del juego Y de De pues Mis redes sociales Y todo eso Chicos Así que Un saludo Y un abrazo enorme Para todos Nos vemos En la próxima Chao Bye bye jajajaja Jajaja 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 Jaja Jajaja 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 Jaj